Una organización espera ayudar a jóvenes en riesgo, dándoles un lugar seguro, y todo comienza con una calcomanía. El centro de Children's Center Inc. coloca esta calcomanía amarilla en comercios como The Crown Jewel. Estas calcomanías o letreros le dejan saber a los niños o jóvenes que ese negocio en particular es un lugar seguro donde pueden pedir ayuda si se sienten amenazados o en peligro. Esos peligros pueden ser desde trata humana o si el menor ha escapado de su hogar porque sufre abuso. Los lugares como The Crown Jewel toman cursos que les ayudan a reconocer señales de niños en riesgo. Esos negocios entonces se ponen en contacto con The Children's Inc. para ayudar al menor en riesgo. Los jóvenes pueden venir aquí a pedir ayuda. Básicamente lo que haríamos es hacer una serie de preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que les está pasando? Y luego los dejamos sentarse y esperar en un lugar en el que ellos se sientan seguros. La organización Children's Center Inc. proporciona servicios de refugio temporal, ropaje, alimentación y hasta tutoría a todos los jóvenes. Otros negocios considerados lugares seguros son Sandy's Diner y el Instituto Aveda. ¡Gracias!